Bienvenidos nuevamente a www.aulaceven.com Ustedes saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Sergio, ¿en qué redes estamos? Estamos en www.aulaceven.com Te encuentras por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y es un canal que si no, a veces tú quieres poner comentarios, pero si no estás suscrito, pues obviamente que no vas a poder. Suscríbete. Que te invitamos a que te suscribas. Aquí va a aparecer la dirección para que lo hagas. En esta ocasión nosotros estamos dando el repaso de la lección, la lección número 10 que lleva por título Una forma apasionante de participar. ¿A cuántos de ustedes no les gusta participar en algo, Sergio? A mí me gusta participar, siempre quiero andar haciendo algo, ¿verdad? Entonces, el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Mateo 9, 37 y 38 y dice Ahorita tocó un versículo fácil, porque lo estamos invitando a que se memoricen estos versículos. Ahorita no me le tocó uno fácil, la semana pasada estaba larguito, ¿verdad? Así es que los invitamos a que se los memoricen y que puedan de esa forma meter más estos pasajes a su memoria dura, la cabeza. Sí, se ha dicho que hay fuerza en los números grandes, Sergio, pero en esta semana vamos a aprender que también hay fuerza en los números chiquitos, ¿verdad? Y esta lección es una lección bien interesante y bien, podríamos decir, invitadora a participar, a participar con esa pasión que a nosotros nos gusta. Nos dice que en la Biblia hay grupos pequeños que se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar el conocimiento de la palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar un testimonio, Sergio. Sí, porque a veces, muchas de las veces, individualmente quizás me puedo cohibir. Oh, ¿cómo voy a ir a tocar la puerta allá si no me van a escuchar? Pero, Noemí, si me acompañas, si los dos vamos, nos vamos a motivar. Ya si te da miedo a ti, pues yo te empujo para que vas, ¿verdad? Si tú me ayudas para seguir adelante. Sí, de eso se tratan los grupos pequeños, Sergio. Nosotros vemos aquí en el día del domingo, dice, grupos pequeños, una idea de Dios. Entonces, quizás, para que nos están viendo, Noemí, quizás ahorita no te estás congregando por lo que estamos pasando, pero aún así Dios nos ha motivado a innovar. Tenemos grupos pequeños virtuales donde tú los puedes ver y de esa forma tú puedes no solamente mirarlo tú, sino compartirlo con tu grupo pequeño. ¿Cuál es? Y interactuar con las personas. Tú puedes apasionarte interactuando con esas personas. No hay ahorita una, ¿cómo puedo decir? No hay imposibilidades. Dios obra a través de la vida de cada uno de nosotros. Y a pesar de que estamos pasando por esta situación, aunque no nos reunamos y estemos físicamente presentes, unidos, nosotros podemos estar juntos, reunidos. Acordémonos que esta producción tiene un grupo pequeño virtual los miércoles a las 7.30. Y la lección nos está diciendo que hacer grupos pequeños fue una idea de Dios, no es una idea de nosotros. No es una idea de nosotros, es una idea de Dios. Nos habla aquí del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron juntos participando en la creación. Dice que los tres tenían tareas diferentes, Sergio. Dice Dios, Padre, actuaba como el diseñador, el gran arquitecto. Él llevó sus planes a cabo con Jesús, al unísimo con el Espíritu Santo. Y aquí nos habla acerca de que ellos fueron el grupo pequeño que actuó primeramente en la creación y luego en la salvación y participaron en la redención de la raza humana después de su caída. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este primer grupo, Sergio? Bueno, porque a veces eso es, que este grupo se unió para redimirnos, para salvarnos, aún para formarnos. Y ese ejemplo nos está dando para que nosotros como grupo podamos hacer lo mismo. Tú te puedas juntar con alguien para salvar a alguien. No porque tú lo vas a poder hacer, pero el Espíritu Santo tú lo vas a llevar y tú vas a ser el medio de que esa persona conozca de Dios. Si nos dice la lección que no hay nada más importante para Dios que salvar a cuantas tantas personas les sea posible. Si nosotros integramos un grupo pequeño, si somos nosotros participantes de un grupo pequeño, nuestro propósito, Sergio, nuestro propósito, nuestra meta, nuestro gol, debe de ser traer almas a los pies de Cristo. Tal vez nosotros no tengamos la misma participación como la tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al crear, porque no se nos da a nosotros crear, pero sí nosotros podemos ayudar a personas que encuentren ese camino para llegar a la vida eterna. Aquí nos está diciendo, dice, trabajar en grupos pequeños es una forma de ayudarnos, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Así es. Es decir, el hecho de que tú ayudes a una persona, tú también te estás ayudando, como dijo Sergio, cuando tu fe cae, hay alguien que está ayudándote a que te levantes para seguir adelante. Los grupos pequeños en las Escrituras. Sí, es bien importante de cómo vemos aquí donde Moisés era un siervo de Dios, quería hacer todo por sí mismo, pero llegó su suegro y le dijo que no solamente se estaba dañando a él, sino estaba dañando al pueblo porque no había una organización. Y es ahí donde vienen los grupos pequeños, la sugerencia, porque es más fácil administrar a pocos que tratar. De hecho, hay un dicho en mí que decía mi papá que dice que poco aprieta al que mucho abarca. Y eso lo podemos traer a hoy porque queremos tener un grupo. Tan grande que no podemos cuidar de él. Y a qué líder no le gusta tener un grupo de 40, 50 personas, pero tenemos la facultad para poder tomar las necesidades o encauzarlas a todos, o podemos delegarlo. Pero si no tienen ni una de esas cosas, entonces lo mejor es que tengas un grupo pequeño donde esas 6, 7 personas, 12 personas, como lo tenía Jesús, y poder administrar a esas gentes las necesidades que cada una de ellas tenga. Sí, dice que las ventajas que nos brindan los grupos pequeños es que podemos orar, podemos tener una comunión más íntima, podemos animarnos unos a otros y trabajar para Cristo. También nos dice que nos brinda la oportunidad de compartir nuestras responsabilidades, Sergio, que no somos nada más nosotros los que tenemos que tener esa responsabilidad, sino que delegamos responsabilidades en otras personas. Y al mismo tiempo dice que podemos usar los dones que Dios nos ha dado. Sí, aquí me llamó la atención una de las cosas, y eso es para ti que nos estás mirando. Si tú eres un líder, un líder natural, un líder de algún grupo, cualquier tipo de liderazgo que tú tienes, nos dice la lección que cada individuo tenía un líder piadoso. Pero un líder piadoso. Entonces yo no sé qué tipo de líder eres tú, si es un líder que te gusta hacer las cosas porque yo soy el que mando, o un líder que digas, bueno, yo soy el que corre aquí, y no te gusta tomar sugerencias. ¿Qué hubiera sido de Moisés si el consejo que le dio su suegro hubiera dicho, ¿y este viejo qué sabe? ¿Esta persona qué sabe? ¿Qué hubiera sido de él? ¿Qué hubiera sido del pueblo, Noemí? Dice la palabra de Dios aquí que dice que un líder piadoso siempre debe de aceptar opiniones de los demás. Debemos de escuchar todo y debemos de dejar lo bueno, lo que a nosotros nos ayuda a crecer. La mentalidad de crear grupos pequeños dice que es poder participar con Dios en la ganancia de almas. Dice el propósito de llamar a Jesús a los discípulos era prepararlos, prepararlos tanto espiritualmente como en una forma práctica para una misión en el mundo. Y eso es lo que hace un grupo pequeño. Cuando tú participas en un grupo pequeño, Sergio, ha habido, podríamos decir, testimonios de personas que tal vez en masa, tal vez en grupo grande, esas personas no se atrevían a participar. Pero cuando están en un grupo pequeño, Sí, cuando están en un grupo pequeño, tienen más confianza para poder desarrollar los dones que Dios les ha dado. Entonces dice que un grupo pequeño te prepara a ti para cumplir una misión, te prepara a ti para poder acercarte y tener esa comunión con Dios, con el propósito de alcanzar más almas para Cristo. Las personas luchaban, fíjate, y luchamos, no solamente luchaban, las personas luchaban con problemas con los que otros podían ayudar. O sea, cuando tú traes un problema a un grupo pequeño, hay varias personas que pueden aportar experiencias y ayudarte de esa forma en el problema en el que estás llevando. Los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo. ¿Cuántas de las veces, Noemí, aunque estés rodeado de miles de personas, te sientes solo? Pero cuando tú vienes a un grupo, a un grupo espiritual, a un grupo de la iglesia, tú no te vas a sentir solo porque hay otras personas que comparten contigo la misma fe. Y de esa forma ellos van a sentirse que donde están viviendo, ellos tienen a alguien que les importa y que se preocupa no solamente por su espiritualidad, sino también por su... Por aumentar sus necesidades, ¿verdad? Dice, nosotros tenemos que estar organizados para servir. El grupo pequeño dice que tiene que estar organizado también, Sergio. Nosotros somos una iglesia organizada. Dice, como tal, el grupo pequeño tiene que estar organizado. La formación de los grupos pequeños es la base del esfuerzo cristiano que ha sido presentada por cada uno de ellos. Si hay muchos miembros en la iglesia, el consejo que da dice es deben de formar grupos pequeños para que se puedan organizar en grupos de obreros. La finalidad no es tener una convivencia social, ¿verdad? No. No es ir allá a platicar lo que oíste, lo que fue, te pasó la semana, o que porque escuchaste allá un comentario. La finalidad, dice, de un grupo pequeño es trabajar para Dios. Dice, mantener un vínculo íntegro de unión, cerrando las filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo más valor y fortaleza con la ayuda de los demás. También nos dice que la lección, que el grupo pequeño fue ordenado por Dios para permitir, fíjate lo que dice aquí, para permitir que cada miembro crezca espiritualmente, experimentando un compañerismo cálido y utilizando los dones que Dios nos dio a su servicio. Entonces, si tienes tú un grupo pequeño, Sergio, no debes de perder el propósito por el cual Dios te permitió tener ese grupo pequeño. Dice que primeramente tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que experimentar un compañerismo cálido y utilizar los dones que Dios nos dio a nuestro servicio. Ahora, Sergio, ¿cómo podemos hacer en esta ocasión cuando no podemos estar presentes dentro de la iglesia, cuando no nos podemos reunir en tu casa a tener ese grupo pequeño? Bueno. Es simple, es sencillo, aulaseven.com, triple doble o aulaseven.com está el grupo pequeño virtual todos los miércoles a las 7.30. Ustedes pueden dejar sus comentarios en el buzón. Hay pedidos de oración, déjenlos. Marco siempre va a estar al pendiente de eso. ¿Hay alguna otra necesidad? Escríbanselo allí. Si hay algún otro tipo de comentario, también déjenselo allí. Para eso está el grupo pequeño virtual. Yo oigo cuando dicen la hermana Micaela Fregoso ya se conectó o el hermano fulano de tal ya está conectado. Es algo que tal vez no lo puedas sentir, no lo puedas saludar de mano, pero tú sabes que está allí contigo apoyándote, ¿verdad? Y que está creciendo espiritualmente junto contigo. Fíjate que dice que el propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. No podemos dejar una cosa de la otra. Organizados para servir. ¿Por qué será tan importante la organización? Porque como lo acabamos de ver Sergio, dice que Dios tiene un propósito para nosotros, crecer espiritualmente, exhortarnos unos a otros, poner nuestros dones al servicio del Dios. Los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos, dice que hubo muchos fieles y había una necesidad. Dice el ministerio de Jesús sembró la semilla del Evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado sobre ese grupo pequeño que eran los discípulos con el fin y el propósito de predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos ejemplo de la Palabra de Dios hoy en día? Bueno, eso es bien interesante porque fue una estructura organizada de grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron determinantes. Era tan esencial. Ahorita dices tú, bueno, no podemos congregar, pero tienes un grupo bajo tu liderazgo, tu familia, o quizás tus amigos. Y es por eso que te pedimos que tú compartas porque quizás esto que estamos ahorita hablando le puede ayudar a alguien más. Quizás a ti no, porque ya estás dentro de la iglesia, pero ¿qué tal de tus amigos, de tus familiares que no han conocido el Evangelio? ¿Qué nos gusta nos daría más a nosotros como familiares, Noemí? Cuando un miembro viene a la iglesia y acepta el don que Dios les da. Sí, y no importa dónde tú estés, no importa en la esfera social donde tú te muevas, siempre tú vas a estar dentro de un grupo, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea dentro de la iglesia, siempre tú estás perteneciendo a un grupo. Y qué mejor pertenecer a un grupo que forme parte del reino de los cielos. Nos dice aquí que hay dinámicas en los grupos pequeños. Los grupos pequeños son el vehículo que Dios utiliza para hacer crecer la iglesia. ¡Ojo! Son el vehículo que Dios utiliza para hacer crecer la iglesia. Entonces, si perteneces a un grupo pequeño, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar de expandir el Evangelio, tratar de hacer más invitación, tratar de hacer más contactos. Sergio, tenemos cadenas de oración a las 5 de la mañana. Hay personas que son visitas y que están temprano conectadas, que tienen esa necesidad. ¿Qué nos toca a nosotros como miembros de ese grupo pequeño? Seguir cuidando de sus intereses. Ahorita que mencionaste eso, me llamó la atención esto que dice, son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Cuando alguien que no conoce de Dios, tú conoces de Dios, yo conozco de Dios, quizás nos podemos ir y buscar una ayuda dentro de la palabra de Dios. Pero aquellos que no conocen la palabra de Dios, ¿dónde van a encontrar esa ayuda a sus problemas? Si no es en estos grupos, en esos grupos de oración, en esos grupos que, y estamos hablando de estos grupos porque ahorita no tenemos la facultad de reunirnos físicamente, pero tú puedes buscar un grupo, hacer tu grupo virtual y darles el mensaje a tus familias. Y eso es lo que me gusta ahorita, Noemí, de que no nos reunimos en un lugar, pero tenemos las redes sociales donde podemos llegar a lugares que no pudiéramos tener en un grupo real. Sí, Sergio, y algo que a mí me llena de emoción es saber que no solamente nosotros estamos predicando la palabra de Dios, no solamente nosotros estamos integrados en un grupo pequeño, sino que hay muchas personas que pertenecen a un grupo. De hecho, hoy en esta mañana me invitó una persona de Los Ángeles conectadas con otras personas en México a poder tener con ellos el repaso de la escuela sabática. Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios tiene poder. Claro. Y el alcance que la palabra de Dios tiene, tu mente no está capacitada para entender hasta dónde puede llegar este mensaje. Por eso, nosotros cuando pertenecemos a un grupo, nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro propósito alcanzar armas para los pies de Cristo, Sergio. Sí. Porque ese es el propósito de la producción. Nos dice aquí, perdón. Sí, iba a decir que los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del Evangelio, pero Jesús vio gran oportunidad. Compartió las buenas noticias con ellos de que la cosecha era abundante y luego señaló el problema que faltaba gente. ¿Tú estás dispuesto a ser de los que Dios ha llamado para ir a terminar la obra? Te pregunto, ponte a pensar o simplemente eres de los que están esperando que les den el pan. Sí, dice la solución que era y lo dice el versículo de memoria, dice, orar al Señor de la cosecha para que envíe obreros a sus campos. Dice, el interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. Si nosotros estamos dentro de un grupo pequeño, Sergio, tenemos que dar testimonio de lo que conocemos, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y tener un espíritu de servicio. No esperemos a que alguien venga y nos sirva, nosotros tenemos que servir. Así es que, por eso es bien importante que si tú tienes algún tipo de liderazgo lo uses para expander la misión, para expander el que la gente conozca de Dios. Así es que, usa el don que tú tengas. Si es de sonreír, de ayudar a la gente, no sé, de dar aliento muchas de las veces ocupamos, o el ser positivos, Dios te pueda ayudar para que tú y otras personas a través de ese don que Dios te dio puedan conocer de Jesús. Sí, Sergio, y no importa dónde estés, mientras tú tengas un ministerio que esté de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuando tú pongas tus dones, tus talentos a los pies de Cristo para alcanzar esas almas, Dios va a estar contigo. Alegrémonos cuando se levanten otros ministerios, hermanos, porque el Evangelio tiene que ser predicado antes de que Cristo venga. Tenemos una gran responsabilidad con el Señor, Sergio. Así es que, apoyémonos unos a otros, formemos parte de esos grupos si no te has involucrado en un grupo, forma parte de un grupo para que cuando estés en esas altas y bajas puedas tener un soporte espiritual. Sergio, tú sabes que estamos en todas las redes sociales por la gracia de Dios. ¿Tenemos programas durante la semana también? Tenemos programas durante las semanas. Vamos a empezar la semana, estamos el día lunes 7.30 de la noche, Sergio López, el hermano José Alaniz, con su programación Etapas de la Vida. Si ustedes ven la camiseta que trae Sergio portando en esta ocasión, habla 7, pero hay unas camisetas del segmento, segmentos secretos que él tiene los días jueves. Y los miércoles tenemos a Marcos Serrón a las 7.30 en grupos pequeños virtuales. Puedes ir. Pueden involucrarse. Claro, de hecho, casi tenemos todos los días, tenemos los jueves. Jueves, nuevamente, Sergio el Incansable con su segmento secretos. Está acompañándolo con él, Luis Cruz. Les agradecemos a todas esas personas. Viernes, recepción del sábado. empezamos a recibir el sábado, así es que si tú no tienes forma de reunirte, no tienes pretexto, prende tu teléfono, busca www.hablohaseven.com Los sábados tenemos reuniones virtuales. ¿Qué esperas para unirte? Suscríbete, búscanos y di, yo quiero con ustedes recibir el sábado, tener una bendición durante el sábado y de esa forma ser bendecido a través del sábado. El sábado nosotros tenemos repaso de la lección, ¿verdad? A las 10 de la mañana, a las 11 está convenzando nuestro culto divino. So, únete con nosotros. Lo único que tienes que hacer es agarrar tu teléfono, www.hablohaseven.com Estamos en Face Live. Comunícate con nosotros. Queremos ser un soporte para tu vida espiritual. Queremos mirarte. Queremos saludarte a través de Zoom. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Nos esperamos la próxima semana. Que Dios te guarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!